En este bloque nos ocupamos de los espacios verdes y del diseño de exteriores. Vamos a compartir un trabajo en paisajismo que se realizó hace algunos años. Un jardín necesita tiempo para desarrollarse y en este proyecto les vamos a mostrar los diferentes contrastes, los espacios logrados y la gran variedad de plantas, para que tomen algunas ideas y también puedan inspirarse. Hoy les vamos a mostrar un jardín en el barrio Los Troncos. Fue realizado hace 15 años y en este informe les vamos a mostrar cómo después de tantos años sigue fiel a la idea original, a todo el diseño y paisajismo que se planificó. Nico, ¿por qué elegiste este jardín para mostrar? Porque este jardín ya tiene 14 años, va para 15 y es un claro ejemplo que quería mostrarle de que cuando hay una perseverancia en el mantenimiento y una buena planificación, el resultado es a largo plazo también, se amortiza mucho mejor. Bueno, vamos a conocerlo en cada uno de sus rincones. Dale, cómo no, adelante. Como verás, ya hace más de 15 años nosotros ya tenemos la filosofía de dotar a los jardines, a los espacios exteriores de ambientes, ¿no es cierto? Estos ambientes utilizables, como son los del interior, bueno, llevarlos hacia afuera. Por eso, bueno, se ha creado este parter, que es esta vegetación rígida que se ve alrededor que lo que hace es contener este ambiente para generar esta situación. Que podemos estar utilizándolo con familia a diario o también para atender alguna visita aquí en el jardín. Una piscina que es protagonista, pero también un muro muy importante de vegetación para resolver todo este ambiente. Primero se resolvió todo lo verde, fue lo primero que se construyó, ganar tiempo con todo lo que era crecimiento de plantas. Por eso es importante la planificación. Por eso es importante exactamente, Euge, porque después, cuando unos años después se hizo la pileta, teníamos todo el espacio ya preparado, incluso hasta los espacios que teníamos destinados para el servicio de la pileta. Hay un diseño limpio. Hay un diseño totalmente limpio y despejado, solamente se ve lo que se aprecia. Lo que es de servicio no se ve nada. Y en este muro lo que vemos son como diferentes niveles, etapas, escalonadas de vegetación. Claro, exactamente. Lo que necesitamos dar, como esta es la parte de piscina, todo el entorno es tropical, que se ajusta justamente al tema del sonido del agua, al tema de la situación de baño, de calor. Entonces, bueno, se ajustó toda esta parte del diseño a que iba a haber en el futuro una piscina. En este jardín nunca vas a ver colgado un tender, porque está todo acá atrás. Todo el sector de colgado, el lugar de depósito y la parte de servicio de la piscina, calderas, filtros y bombas, está todo atrás de esta pared. El mayor problema que tienen las casas, y aunque sean casas premium como esta, es que muchas veces no está resuelto el área de servicio y queda compartida a la vista. Lo que tenemos a nuestra espalda es el family room, que es un lugar, digamos, muy utilizado, está al lado de la cocina, es el corazón de la casa. Entonces, bueno, es importante también entender cómo está relacionado el interior con el exterior. ¿Por qué un patio en este sector de la casa? Es un jardín muy grande y es necesario también en Mar del Plata, que es tan impredecible el clima, tener sectores secos, áridos, un patio árido, porque vos podés salir al exterior y así haya llovido, uno puede pisar y va a pisar siempre sobre el limpio. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a llover, lo que sea, uno puede salir a este sector, inmediatamente termina de llover y utilizarlo sin tener que esperar a que se seque. ¿Recordás qué cantidad de variedades pusieron en su momento en este jardín? Bueno, en un jardín inglés como este fácilmente se alcanza a las 100 variedades, ¿no es cierto? Porque justamente en la espontaneidad y en la variedad está un poco el concepto de jardinería inglesa. Primero se van generando las formas dentro del jardín, o sea, que quiere decir qué espacio va a ser para césped, qué espacio va a ser para cantero y cuáles son las áreas de estar. Y después se le va dando personalidad, ¿no es cierto? Eligiendo las texturas, va sacando la forma a partir de la función. Si vos tenés una casa de estilo clásico como esta, lo vas a ir llevando, lo vas a ir modelando a líneas clásicas. Y las plantas, obviamente, que para darle carácter a toda esa personificación va a ser, digamos, un partido de plantas afín a eso, ¿no? Que quiere decir con mucho surtido, con mucha variedad. Bueno, un claro ejemplo, este jardín, esta casa y de esta manera como un proyecto cuando se planifica es sostenible a lo largo del tiempo. Es sostenible cuando está bien planificado, como vos decís, pero también cuando hay mucho amor de parte de quien lo recibe. A la familia que le ha hecho este jardín, yo los conozco bien y te puedo asegurar que el estado en el que está este jardín se debe al amor que ellos profesan hacia el jardín. Y también, por supuesto, de la mano de Juan Carlos, su jardinero, que es uno de los jardineros clásicos acá de Los Troncos y que claramente se puede ver el cariño que él también le pone. Entonces está el cariño mío, el cariño de ellos y el cariño del jardinero. Entonces, bueno, se puede apreciar fácilmente que hay mucho amor en este lugar. Así es. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, Eugé.